Mi nombre es Laura Cos y soy la directora asistente de la Comisión de Comercio. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy con respecto a los textiles y cómo la Comisión de Comercio Federal regula los textiles en los Estados Unidos. Antes de continuar, tengo que darles la declaración obligatoria que los puntos de vista expresados en esta presentación son únicamente míos y no necesariamente tienen que ver con la Comisión de Comercio Federal. Hay cuatro leyes que la Comisión de Comercio Federal tiene con respecto al etiquetado de textiles. El primero es la identificación de los productos de fibra textil. El segundo tiene que ver con los productos de lana y se llama la ley de etiquetado de productos de lana. Y el tercero está relacionado con el cuidado de los textiles, las etiquetas de todos los textiles y algunas piezas o bienes similares. Y el cuatro son para productos que están hechos de piel, que es el acta o la ley del etiquetado de productos con pieles. En esta presentación voy a hablar de los cuatro requerimientos de estas cuatro leyes. Primero vamos a empezar preguntándonos por qué es que tenemos que etiquetar. Estos requerimientos requieren que estos productos tengan una etiqueta con cierta información que vamos a cubrir en las diapositivas que siguen. Voy a empezar con los tipos de productos que deben estar etiquetados. Hay una publicación que el FTC ha publicado que tiene bastantes detalles específicos y voy a hacer una referencia al final de la presentación. Realmente les recomiendo que también revisen esto para datos más específicos. Pero en general deben etiquetar lo siguiente. Las telas, la ropa, todo lo que es ropa de cama, lo que son toallas, todo lo que cubran los suelos, las alfombras o los mats y los productos que contienen cualquier cantidad o cualquier cantidad de lana. Una excepción importante a esa regulación son o es la tapicería. El FTC no requiere que se regule la tapicería bajo estas leyes. La otra pregunta importante es cuándo. ¿Cuándo es que tu compañía debe etiquetar los productos? Y la respuesta es que en general solamente tienes que etiquetar los productos exiles una vez que ya estén listos para ser vendidos a los consumidores. Si es que un ítem no está terminado, un productor podría mandar este producto con una factura que contiene la información que estaría en la etiqueta para que cuando el producto ya esté listo para los consumidores o para ser vendido a los consumidores ya se tenga la información. Hay tres requerimientos básicos para el etiquetado bajo las reglas y leyes de textiles y lana. Y quisiera caracterizarlos como cómo, quién y dónde. Y voy a repasar estas tres preguntas básicas en detalle. ¿Qué? Como ustedes pueden ver, es cuál o de qué está hecho la fibra. ¿Cuál es el contenido de la fibra? Y para eso el FTC ve el nombre genérico de la fibra. Lo segundo es quién. ¿Cuál es el nombre del productor, del fabricante, del importador o el vendedor? O en algunos casos también voy a explicar cuál es el RN que ha sido emitido por el FTC. Lo tercero es dónde. ¿Dónde? ¿De dónde viene el producto? ¿Cuál es el país de origen? Y por supuesto las reglas también específicas que las etiquetas requeridas tienen que ser lo suficientemente duraderas para que se queden pegadas al producto hasta que el producto sea vendido y entregado al final consumidor o al consumidor final. Esto es importante porque el FTC quiere asegurarse de que los consumidores tengan acceso a la información requerida. Empecé con el qué. El etiquetado o el contenido del etiquetado de los productos de fibra textil. Como la regla requiere que la compañía liste los nombres genéricos de las fibras y los porcentajes por predominancia de peso. Por ejemplo, nombres genéricos de fibras para las fibras manufacturadas deben ser aprobadas por el FTC. El FTC ya ha aprobado muchos nombres de fibras, más los nombres que pueden encontrarse en el ISO. La lista de nombres aprobados puede ser encontrada en la publicación que ya hice referencia al inicio de la presentación que se llama a threading your way, lo que se traduciría a enhebrando a tu manera. Ahora, los nombres de las fibras genéricas y porcentajes que deben estar enumerados tienen que hacerlo si es que superan el 5% del producto. Si la fibra es menor a 5%, debería estar designada en la etiqueta como otras fibras. Pero hay una excepción. La excepción es a menos que la otra fibra sea significativa a nivel funcional en cantidades pequeñas. Y voy a hablar de esto después en más detalle. Las fibras de lana, sin embargo, deben ser identificadas incluso si es que son menos del 5% de las etiquetas de productos de lana no necesitan las fibras enumeradas en orden de predominancia. Ahora, ¿dónde tiene que ir la etiqueta en el producto? Si el producto tiene un cuello, por ejemplo, si hablamos de una casaca o una chaqueta o una camisa, la etiqueta debería estar con el país de origen en la parte interior central del cuello. Otra información puede aparecer también en otras partes del ítem siempre y cuando los consumidores tengan acceso a esta información. Toda la información que voy a estar cubriendo que está requerida en la etiqueta debe estar en inglés. Pero una vez que la información ya esté en inglés, también se pueden añadir o aparecer otros idiomas en la etiqueta también. Este es un ejemplo de cómo se podría ver una etiqueta. Como he mencionado, la etiqueta debería tener los nombres de las fibras genéricas y los porcentajes por peso. Acá tienes una etiqueta que dice 65% rayón, es el nombre de la fibra, y 35% de poliéster. Nuevamente, están en orden de predominancia. Así deben aparecer. También he mencionado que si una fibra está presente en menos del 5%, entonces debería estar designado como otras fibras. Pero la excepción a esta regla es a menos que sea una fibra de lana o si la fibra tiene funcionalidad significativa. En este caso, por ejemplo, el producto tiene 96% de lana y luego tienes una fibra de 4% de nylon, que es menos del 5%, pero genera o tiene una funcionalidad y hace que el producto sea más elástico. Por ende, tiene que aparecer y se lee 96% de lana y 4% de nylon en esta etiqueta. Ahora, el etiquetado del contenido de la fibra, como he mencionado usualmente, hablamos de las fibras genéricas, de los nombres de las fibras genéricas, pero también hay fibras naturales y estas deben ser llamadas por su nombre común. Por ejemplo, algodón debe llamarse algodón. Si el productor toma un producto natural y lo procesa a una fibra sintética, debería ir el nombre sintético. Por ejemplo, de repente empiezas con el bambú como material, pero luego conviertes el bambú en rayón a través de un proceso químico. Entonces, al final, por ese proceso, la etiqueta no debe decir bambú. En lugar, debe leerse rayón, que es el nombre sintético. La FTC debe aprobar, como he mencionado también anteriormente, estos nombres de las fibras genéricas para las fibras sintéticas. Y estas fibras que ya han sido aprobadas están en esta publicación que se llama Threading Your Way o Enhebrando a tu Manera. También hay una lista de nombres aprobados en nuestras regulaciones. Que he citado acá, 16 CFR 303.7. Y algunos de estos nombres aprobados en nuestra regulación incluyen fibras como el acrílico, el rayón y el espándex. También, bajo la ley de lanas, hay una previsión que discute cómo, enumerar específicas fibras de lana como fibras especiales. Se consideran como fibras especiales. Y son, por ejemplo, como fibras como cashmere, como alpaca, moher. Estas pueden ser enumeradas y deben ser identificadas por su propio nombre en las etiquetas porque se consideran fibras especiales. Entonces, pueden ver en este ejemplo, este producto tiene 55% de fibra de alpaca y 45% de pelo de camello. El cashmere tiene sus propias reglas específicas. No todas las fibras de la cabra de cashmere deben ser identificadas como cashmere. Ese criterio de si debe ser identificado así o no, se basa en el promedio del diámetro de la fibra. Si la fibra de la cabra del cashmere no cumple con ese requerimiento, debería ser identificado como lana, más no cashmere o cashmere. También hay una parte en la regulación que cubre lanas muy finas. Y estos son productos específicos que pueden tener super o ese y números nuevamente. Igual el criterio está en la regulación de forma bastante específica basándose en el diámetro promedio de la fibra. Muchas personas nos preguntan por qué hemos cubierto la información que es un requerimiento. ¿Qué pasa si quiero incluir otro tipo de información? Como por ejemplo las marcas registradas. La FTC dice sí, podrías incluir esa información en la etiqueta. Por ejemplo, alguien quiere etiquetar algo como licra spandex, pero las compañías tienen que tener conciencia, sin embargo, de que no pueden tener información en una etiqueta que pueda confundir o contradecir otra información de la etiqueta. Por ejemplo, si tú dices 100% viscosa natural, eso no sería información correcta porque no puedes tener viscosa que sea natural. He mencionado también que las compañías también pueden enumerar y deben enumerar quién es el proveedor, quién es el importador o quién es el fabricante. O el número RN de la compañía. Así que entonces la etiqueta uno puede elegir. Puede tener el fabricante, puede elegir el importador o el vendedor o puede poner también el RN. El RN es el número de identificación o el número de registro de la FTC. Las compañías pueden aplicar en la página web de la FTC en línea y hay muchos beneficios cuando uno se registra. Uno es que te da mucho más espacio en una etiqueta pequeña para tener un número en lugar de poner el nombre del fabricante. Lo segundo es que hace que los compradores te puedan identificar rápidamente y encontrarte en el directorio del FTC. La base de datos se puede descargar en la página web de la FTC www.ftc.gov. Y como he mencionado, las compañías que están interesadas en aplicar para este registro, para el número de identificación de registro, pueden hacer esto en línea con el FTC. También hay otro requerimiento que he mencionado y es dónde. No es cierto. El etiquetado del país de origen es un requerimiento en cada etiqueta. Cada etiqueta debe establecer el nombre del país en donde el producto ha sido procesado o fabricado. Por ejemplo, hay reglas muy específicas. Una compañía solo puede decir que un producto ha sido hecho en USA, en USA, si es que solo se ha hecho en Estados Unidos. Y los materiales también deben haberse procesado en los Estados Unidos. Ahora, las importaciones, los productos que no han sido fabricados en Estados Unidos, deben poner o incluir el nombre del país en donde ha sido procesado o fabricado. Por ejemplo, hecho en China. Ahora, hay otra agencia que es la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos que también regula eso. Si es un producto importado, entonces la aduana va a regular exactamente cómo debería ser etiquetado este producto. Una cosa que es buena saber es que el Departamento o la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos tiene requerimientos de etiquetado de país de origen que son independientes y separados de las reglas del FTC. Por ejemplo, como he mencionado al inicio, las reglas de FTC no requieren que un producto esté etiquetado hasta que el producto textil esté en la etapa finalizada, listo para ser vendido al consumidor. Cuando los productos textil están en la etapa intermedia y una compañía obtenga los productos, debe tener una factura que contenga la información en lugar de las etiquetas. Pero aduanas, por otro lado, puede que requiera que un producto no terminado tenga el país de origen, tenga la información del país de origen. Lo importante es que hay que saber es que la Agencia de Aduanas de Estados Unidos pueden tener distintos requerimientos sobre los productos importados diferentes a la Comisión de Comercio Federal. Otra cosa que hay que saber es también lo relacionado con la publicidad al textil. Esta presentación hasta ahora hemos cubierto o ha cubierto todo lo referente al etiquetado, al etiquetado de los productos y no necesariamente qué es lo que sucede cuando una compañía quiere publicitar ciertos textiles o contenido en fiebras. Lo que la regulación dice es que si uno utiliza una marca registrada de una fibra o de alguna manera estás dando a entender que tienes una fibra específica en tu publicidad y cuando hablo de la publicidad también hablo del internet, uno debe compartir y publicar el contenido de la fibra de su producto por lo menos una sola vez en la publicidad. Lo que es diferente cuando hablamos de la publicidad en la etiqueta es que no debes o no tienes que incluir los porcentajes de las distintas fibras. También hay regulaciones específicas con respecto al país de origen y publicidad que se envía por correo. Esto no es publicidad por internet, pero por ejemplo los catálogos que llegan a las casas por correo. Si uno va a estar publicitando sus productos en un catálogo por correo, un producto textil o un producto que contenga lana debe incluir el país de origen. En otras palabras, si el producto haya sido hecho en Estados Unidos o el producto haya sido importado o cualquiera de los dos casos. Los tags o las etiquetas colgantes son también otra área importante sobre la que recibimos muchas preguntas. Los tag o las etiquetas colgantes pueden incluir los nombres de las fibras y las marcas registradas, pero no tienen que incluir la información completa del contenido de fibra del producto. Así que a menos que el hangtag, el tag o la etiqueta colgante contenga todo el contenido o el contenido completo de la fibra o del producto o que diga que el producto ha sido enteramente hecho de esa fibra, debería incluir que no está estableciendo el contenido total de la fibra del producto. O también podría decir, el consumidor debe revisar la etiqueta para conocer el contenido completo de la fibra del producto o para tener más información acerca de la fibra del producto. Esta información con respecto a los hangtags o a los tags o a los tags o a las etiquetas colgantes ha sido una enmienda reciente que ha entrado en vigencia en mayo del 2014. Otra parte importante también es que los fabricantes tienen que mantener un registro de información que las etiquetas de los productos deben incluir de acuerdo a las regulaciones y la ley y deben mantener esta información o estos registros por lo menos o por un mínimo de tres años. También hay una parte importante de la regulación que cubre garantías. ¿Qué es una garantía? Una garantía es una promesa escrita que el producto sea ya sea textil, de lana o de piel, está cubierto o cubierto bajo esa garantía, está adecuadamente etiquetado y no hay falsedad alguna ni información incorrecta descrita ya sea en la publicidad o en las facturas. Lo importante de esto es que si una compañía tiene una garantía adecuadamente ejecutada, es una defensa legal. Alguien puede decir yo he creído en esta garantía cuando uno puso esta información en la etiqueta y por ende no van a violar las leyes si es que más adelante se ve o pudiera existir algún problema por un mal etiquetado. Sin embargo, solo los negocios o compañías en los Estados Unidos pueden proporcionar estas garantías. Recientemente el FTC ha emitido una declaración política en vigor. No ha sido tan reciente, de hecho ha sido en enero del 2013. Y el cambio aquí ha sido para proveer protección para los retailers que no podía garantizarse en la ley relevante o tergiversar reclamos hecho por el fabricante y que no estaban marqueteando sus productos como bienes de etiqueta privada. Básicamente ese cambio se ha hecho por los cambios en la industria textil. Por ejemplo, ahora hay mucho más importaciones y algunos negocios no pueden tener garantías. Es decir, solo los negocios en Estados Unidos pueden tener garantías. Entonces, para poder lidiar con estos cambios en la industria textil, el FTC quería asegurarse básicamente que es de interés público proporcionarle a los retailers protección si es que no podían ellos obtener garantías. Es por eso que el FTC ha realizado esta declaración política en vigor. Sin embargo, si es que el retailer supiese que el marqueteo violaba la ley, entonces no estarían cubiertos bajo esta declaración política en vigor. Voy a hablar acerca de las otras enmiendas que han entrado en vigencia el 5 de mayo del 2014. Una es que la FTC ha expandido o extendido los nombres de las fibras actualizando o incorporando el estándar del ISO. Y el propósito ha sido facilitar las barreras al comercio, incluyendo más nombres de fibras internacionalmente conocidas. Lo segundo es que los hang tags o las etiquetas colgantes o los tags, como ya he explicado anteriormente, es que el FTC quería asegurarse que algunos tags o algunos fabricantes tenían estos tags que no incluían todo el contenido total de la fibra. Tercero, bueno, está el tema de las garantías que ya mencioné, que dice básicamente es que se han actualizado las provisiones, que dice que en lugar de tener una garantía firmada bajo pena de perjurio, vamos a simplificar el proceso. Y finalmente el FTC quería asegurarse que la ley esté alineada con las provisiones del comercio electrónico. Entonces, básicamente ya la regulación cubre el e-commerce o el comercio electrónico, pero el FTC quería asegurarse de reconocer que muchos de los documentos que los negocios tienen no están en formato electrónico. Entonces, el FTC ha amendado la definición, por ejemplo, de los términos invoice por factura, para asegurar, por ejemplo, la palabra de papel por documento. También ha habido enmiendas similares a las regulaciones que han entrado en vigencia el 7 de julio del 2014 que eran bastante similares. Nuevamente, que permiten que algunos hangtags o etiquetas colgantes o tags no incluyan la información o el contenido total de la fibra del producto y todo lo que requiere o toda la información que se requiere con respecto a las etiquetas en prendas. Lo segundo es una enmienda mucho más específica con respecto a la definición del cashmere o la cashmere y otras fibras bastante finas. Y nuevamente, asegurarse de que el FTC estaba al día o tratándose de alinear al comercio electrónico o al e-commerce para asegurar que cualquier tipo de comunicación electrónica, correos electrónicos, esté cubierto. No solamente papel. Ahora voy a hablar acerca de otra regulación que está referida a otra regulación que está referida a lo que es el cuidado, la etiqueta en donde se indica el cuidado de la prenda. Es una etiqueta que es separada y las compañías están obligadas a incluir esta etiqueta para poder explicar el cuidado regular o el procedimiento de cuidados que se le debe dar a la prenda. Si es que no hay, por ejemplo, un procedimiento específico regular de cuidado de la prenda, por ejemplo, si el producto no puede ser lavado en seco, entonces debería la compañía decir y establecer y aclarar que ese producto no puede ser limpiado por ningún método sin causar daños. La etiqueta de cuidados le permite a la compañía utilizar algunos símbolos, por ejemplo, ASTM, en lugar de tener que escribir las palabras. Y lo que también es importante es que el FTC especifica que las etiquetas deben ser permanentes porque quieren asegurarse que las personas tengan acceso a esta información para poder extender la vida útil del producto. No se puede esperar que la gente memorice cómo limpiar un producto específico. Entonces, como todas las reglas y regulaciones del FTC, el FTC revisa las reglas para poder asegurarse de que son consistentes con los cambios del mercado. Así que la FTC empezó su proceso de revisión en el 2012 y ha propuesto algunos cambios a la etiqueta de cuidados. Algunos de los cambios que ha propuesto el FTC incluyen, digamos, si el producto puede ser limpiado en húmedo por un profesional. En las reglas actuales, las compañías no pueden decir este término, ¿no? Professional wet cleaning, lavado en húmedo profesional. Nosotros también estamos proponiendo que el mercado pueda utilizar los símbolos actualizados que se han permitido en el ISO en lugar de poner los términos por escrito porque esto cambia constantemente. Y la FTC quiere asegurarse que los símbolos más recientes utilizados se están utilizando en el mercado o sean utilizados por el mercado. También hemos actualizado la definición de dry clean o lavado en seco. Y estamos tratando de proponer nuevos ejemplos. Por ejemplo, si alguna prenda tiene tintes solubles y si se lava a máquina y destiñe, hay ejemplos de qué tipo de pruebas tendrías que hacer para poder apoyar el etiquetado sobre el cuidado o la etiqueta de cuidado de la prenda. Como parte del proceso de revisión, el FTC ha emitido un comunicado en donde explica que se van a proponer cambios a la regulación o a la regla y también estamos buscando la opinión de los demás. Por eso realizamos una mesa redonda para poder discutir los cambios propuestos y ahora estamos en el proceso de considerar los comentarios y las discusiones escritos y todo lo que se registró públicamente en la sesión de la mesa redonda. Entonces, las reglas con respecto al etiquetado de pieles, nuevamente, es completamente independiente. Es una regulación independiente, pero tiene muchos ítems bastante similares a lo que ya he explicado con respecto a textiles y lanas. Entonces, por ejemplo, hay información específica que sí se debe incluir en la etiqueta. Tienes que incluir el nombre del animal y hay una guía de productos, una guía de los nombres de los productos de pieles para poder utilizar el nombre adecuado. Nuevamente, ¿quién es el fabricante, el importador o el vendedor? Y nuevamente, podrías tener el RN, el número de registro emitido por el FTC. Y nuevamente, como en el rubro de textiles o lanas, tienes que incluir el país de origen del producto. Por ejemplo, si es un producto de piel importado, tienes que también incluir el producto de origen. Que, por ejemplo, ahora se ha convertido en una chaqueta y se ha utilizado para un producto en los Estados Unidos. Hay también información adicional requerida con respecto al etiquetado de pieles. Por ejemplo, esto incluye si la piel ha sido tratada de alguna forma, si haya sido teñida, despintada, decolorada o colorada de manera artificial, para que los consumidores sepan que esa piel no está en su estado natural. Si es que no ha habido ningún tratamiento, entonces el etiquetado debería ser natural. La palabra en el etiquetado debería ser natural. Y luego, también hay requerimientos específicos con respecto a la composición de alguna parte del producto o del producto en general. Por ejemplo, no sé si es parte de la cola, si es parte del abdomen, todo eso debería incluirse. Y finalmente, si es que la piel ha sido utilizada o ha sido dañada, entonces las personas que vendan las pieles deben incluir esa información también. Para las pieles también hay un requerimiento específico con respecto a cómo etiquetar la mecánica del etiquetado. Y es un requerimiento bastante específico sobre cómo debería verse la etiqueta, incluyendo el tamaño de las letras y la secuencia de la información. Y por supuesto, similar a las otras reglas, los fabricantes deberían asegurarse de que la etiqueta vaya a ser vista por el consumidor final. Entonces, si hay un requerimiento con respecto a la durabilidad, para asegurarnos de que siempre se pueda leer la información. De igual forma o de manera similar a lo que son textiles y lanas, también hay requerimientos bastante específicos con respecto a las facturas, a la publicidad y al registro. Y todo esto forma parte de la regla, pero esencialmente tienes que mantener esta información o cualquiera que sea la información requerida, también tiene que ser incluida en las facturas y en la publicidad. Y de igual forma que las otras reglas, la información debe mantenerse en registros por lo menos por tres años o durante tres años. Hay una excepción a la regla de etiquetado de pieles. Y por ejemplo, esta es cuando la piel ha sido vendida por algún cazador en una situación cara a cara. Por ejemplo, en una feria o en una casa. Y esto no está cubierto bajo esta regla de etiquetado de pieles. Pero necesitamos asegurarnos de que esa venta no es el ingreso principal de esa persona o no es la fuente de ingresos principal de esa persona. Si esa venta o esa actividad fuese el ingreso principal de esa persona, entonces sí estarían cubiertos bajo la regulación o la regla de etiquetado de pieles. Las reglas con respecto a las pieles también han tenido una enmienda en noviembre 19 de 2014. Y básicamente han realizado las mismas provisiones, los mismos cambios de la forma en la que he explicado para lo que son textiles y lana. Por ejemplo, también hay cambios con respecto a las provisiones relacionadas a la garantía y también hay más flexibilidad de cómo etiquetar las pieles y en qué tipo de formato debe hacerse el etiquetado. Una pregunta importante que siempre recibimos es que qué pasa si la compañía no está cumpliendo con la regla y la ley textil de lana o pieles. Y en ese caso, el FTC puede ejecutar una acción legal sobre las compañías que no cumplan con la legislación o los individuos que no cumplan con esta legislación. Si la compañía continúa violando las reglas, de hecho podría recibir sanciones penales civiles. La mayoría del tiempo el FTC obtiene órdenes para poder ejecutar eso. Cuando hablamos también del tema de etiquetados, el FTC puede ir a la Corte Federal e incluso puede obtener hasta 16 mil dólares por las violaciones. E incluso puede detener a las compañías y prever que continúen realizando publicidad y ese tipo de actividades. Voy a concluir compartiendo las páginas web que contienen información mucho más detallada, incluyendo la publicación que mencioné en la presentación. El documento Threading Your Way o Enhebrando a tu manera que contiene mucha información sobre la ley textil. Es un documento de mucha utilidad que contiene información mucho más específica y esencialmente cubre cada uno de los puntos que he tocado el día de hoy. Y finalmente también quiero dejarles mi información de contacto. Y si no pudiese yo solucionar sus dudas, podría de todas maneras ponerlos en contacto con un especialista que los pueda asistir. Quiero agradecerles por su tiempo y muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes la regulación y ley textil del FTC.